El trabajo que viene desarrollando la Defensoría del Público, que es un organismo a nivel nacional que trabaja en todo el país, es el de resaltar los reclamos de las audiencias, de quienes miran tele, de quienes escuchan radio, cuando hay un derecho que está siendo vulnerado en los medios de comunicación. La Defensoría atiende esos reclamos y actúa en función de eso. La tarea que viene desarrollando es intensa, porque mientras más se ponen en la tarea de la Defensoría, hay audiencias que van tornándose activas, empiezan a saber que es el organismo que les defiende. Respecto a las universidades de Estado Chicas que estudian comunicación social, ¿cómo se están formando desde las casas de estudio para que también comprendan esto? Como generan las actividades que venimos desarrollando, muchos se hacen en las universidades, si bien no hay todavía muchas carreras de comunicación que formen con una transversalidad de géneros, hay cierta permeabilidad para lo que estamos hablando. Hay intenciones de empezar a introducir en las carreras de comunicación la mirada de géneros porque es necesaria formar y que periodistas, comunicadores, comunicadores salgan al campo laboral a desarrollar su profesión desde la mirada de género. Una sola pregunta te hago que llegué tarde. ¿Cuáles son las prácticas más cerradas en lo que tiene que ver con la comunicación en los temas de género hacia grandes rasgos? Pensar por ahí cómo se titula un femicidio, por ejemplo. Siempre estamos alertas a, digo, en términos generales, alertas a cómo se titula un femicidio. A veces todavía se recae en el error de titularlo como un crimen pasional o seguir incluyendo las noticias sobre femicidios en las acciones policiales de un noticiero, por ejemplo. O informarlo como un hecho policial. Cuando necesitamos entender la complejidad de por qué una mujer termina muerta cada 30 horas en Argentina en manos de su pareja o expareja en nuestro país. Digo, si eso sucede cada 30 horas en el país y no son casos aislados. Hay una estructura que se sostiene por detrás y que hace que se cifran. ¿Y dónde lo colocarías? Si no en el caso policial, digo. No, es una cuestión de política pública, de salud pública, de ciudadanos, de ciudadanos para poder profundizar en el sentido que lleva a esas situaciones. Gracias. 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 Gracias.